Arribó a Barranca Bermeja la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta, la cual dejó como ganador a Weimar Roldán. Bueno, muy contento con el trabajo del equipo, creo que todo se ha venido haciendo muy bien desde el principio, desde que iniciamos la Vuelta. Yo creo que ya todo lo que hagamos de aquí en adelante es ganancia, mejor nunca lo hemos podido hacer. Roldán ganó luego de que sancionaran al corredor que pasó primero, Steven Cuesta. Se me dio la victoria a mí, fue un embalaje bastante cerrado y creo que no me lo esperaba que me dieran la victoria por el encerrón que tuvo el compañero, pero bueno, creo que es un gran rival, andaba muy bien, muy fuerte y bueno, me dieron la etapa a mí. La carrera sigue liderada por Robinson Oyola del Team Medellín, seguido de Óscar Sevilla. Al final, pues, es el premio, el sacrificio, el esfuerzo de Weimar, quien sufrió en la subida, al principio en la subida al aeropuerto, pero nunca falleció y pudo llegar acá a Barranca Bermeja y lograr este título. El Team Medellín no ha soltado la punta desde que inició la carrera ciclística. No esperábamos, pues, obtener tantos resultados, uno siempre quiere ganar, pero de una forma tan contundente es algo que nos deja muy contentos. Felicitar de nuevo a todo el equipo, a todos los muchachos. La etapa mañana partirá desde la plazoleta Luis Pinilla a las 8 de la mañana y llegará a Puerto Boyacá.